A esta hora presentamos Pro con la Naturaleza, un espacio para conocer el desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad en nuestro país. Junto a nuestro conductor, Aldo Carlos, te traemos lo último en Tendencias Ambientales. Entonces, ¿listo para ser un Pro de la Naturaleza? ¡Empezamos! Bueno, y entonces para hablar de este tema de Economía Circular en la Moda, ya estamos en línea con Paola Pioltelli, CEO de Las Traperas. Paola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. A ti por atendernos. Paola es comunicadora social de profesión, somos colegas. Cuenta con una maestría en proyectos de manejo sociales en The London School of Economics and Political Science. Ha trabajado como consultora para diversas ONGs en el continente asiático, americano y europeo, en los que se planteaba el componente participativo de las comunidades a fin de volver sostenibles los proyectos de desarrollo social y ambiental. Hace 12 años fundó Las Traperas, el primer emprendimiento oficial de la segunda mano en el Perú. Paola, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de crear un emprendimiento en relación al reuso de ropa con un enfoque social y ambiental? Bueno, en realidad fue una idea bastante inocente, porque yo venía de vivir fuera mucho tiempo, trabajé fuera muchos años y para mí la compra de segunda mano era como parte de mi estilo de vida, digamos. Y cuando llegué a Perú, entre otras cosas, porque también soy vegetariana y tampoco había muchos restaurantes vegetarianos, o bueno, ese tipo de tendencias, acá todavía no habían llegado o eran muy poco desarrolladas. Y organicé un truque de ropa entre amigas, un poco para suplir una necesidad propia en realidad. Jamás con la idea de hacer un negocio, es más, hasta ese momento yo creo que no tenían en la cabeza ser emprendedora ni nada parecido. Y bueno, y ese evento que fue en mi oficina tuvo 500 personas. Entonces, bueno, un éxito es una locura también. Y bueno, a partir de ahí es que un poco las traperas inician, ¿no? Pero bueno, entre ese momento y que realmente las traperas se vuelve una empresa ya consciente, con un plan de trabajo, pasaron como tres años. Ha sido un proceso. Y bueno, y tenemos 12 ahora. 12 años de éxito. Paola, ¿a qué atribuyes que cada vez más personas se interesen en productos de segunda mano? Como decías hace un momento, al principio de tu emprendimiento era incipiente, quizás despertaba muy poco interés, pero en los últimos años, sobre todo, hay un mayor interés en productos de segunda mano. ¿Por qué? Sí. Bueno, yo creo que es una tendencia, ¿no? O sea, digamos, en general, además, incipiente y nuevo acá en Perú, ¿no? Porque en realidad en Europa y en Estados Unidos el retail de segunda mano es el retail más grande ya hace varios años. Un par de décadas también, ¿no? Es un negocio enorme, hay muchísimas tiendas de segunda mano, es parte como de la cadena, de alguna manera, ¿no? Acá en Perú ha demorado porque en Latinoamérica en general la ropa de segunda mano tiene mucho prejuicio, ¿no? Porque ha sido muy asociada a ropa que se usa como, es tu última opción, ¿no? Algo sucio, algo con hueco, algo que ya nadie quiere, eso, ¿no? Y en realidad hay mercados de segunda mano no es así. Hay mercados de segunda mano de lujo, por ejemplo, ¿no? Ajá, interesante. Hay mercados de segunda mano de absolutamente todo, o sea, de objetos, de libros, de juguetes, de electrodomésticos. Claro. De carro. Entonces, el de ropa en particular es uno que ha tenido muchos prejuicios, además también muchos mitos como que se transmiten enfermedades a través de la ropa. Así es. O que eso, que las prendas están sucias y dónde habrán estado, ¿no? Entonces, el proceso que tenemos en las traperas es un proceso donde la gente trae su propia ropa acá en esos locales. La ropa pasa un proceso de selección súper minucioso y entra un retail, o sea, un ciclo de retail bastante parecido, ¿no? Bueno, con las diferencias de que los procesos son distintos porque acá hay un proceso de revisión que no tiene, pues, un retail normal, pero muy parecido al de cualquier retail normal, ¿no? Claro. Entonces, cambia un poco la percepción, ¿no? A partir de información, por un lado, a partir de que todo lo verde se pone de moda. Y yo creo que siempre he dicho que a mí eso me parece una cosa de sentido común, o sea, a ver, necesito ropa, ¿no? Yo parto de que no le puedo pedir a la gente que no quiera vestirse de una manera con la que se sienta feliz y cómoda. O sea, eso no va a pasar. Ok. Entonces, la gente va a comprar ropa y eso es un hecho, ¿ya? Tampoco le puedes pedir a la gente que use la misma blusa todos los días durante 10 años porque tampoco va a pasar. O sea, digamos, en el grueso de la gente. Ya estamos comenzando a hablar, por ejemplo, de guardarropas cápsula, que son guardarropas que tú diseñas con unas 50 prendas, que son tus 50 prendas fin, ¿no? Que están pensadas dentro de un concepto para que todo vaya con todo y entre ellas puedas resolver tu vida. Si tienes un evento elegante, si tienes un evento informal, si tienes que ir al parque, si tienes que trabajar, si te vas de viaje, etc. Pero bueno, digamos, ya comienza a haber, por un lado, conciencia, información, con el impacto que tiene la moda en el mundo, la segunda industria más contaminante. Entonces, 20% del agua contaminada en el mundo viene de la industria textil y 10% del CO2, que es más que todos los aviones y todos los barcos juntos, también viene de la industria textil, ¿no? Entonces, por un lado hay eso, la conciencia, ¿no? Por otro lado, hay una moda que es inevitable, ¿no? Que es el tratar de diferenciarte del resto, ¿no? Que mucho tiempo el mercado de lujo, digamos, lo ha cubierto, luego aún comenzaba a ver como la moda independiente, ¿no? Que son los diseñadores que no son parte de una cadena más grande. Y bueno, finalmente la ropa de segundo uso, porque en un espacio como las traperas, o como tiendas de segunda mano, tú encuentras muchas piezas que no vas a encontrar en ninguna parte. Las piendas vintage han adquirido un nuevo valor en esta nueva era donde el fast fashion comenzó a dominar el mundo de la moda, porque las ropas, digamos, que tienen 20, 30, 40 y 50 años, eran producidas con diferentes calidades, con otro tipo de insumos, con otro tipo de procesos, con mucho trabajo manual de por medio. Y son prendas que tienen 50 años y siguen funcionando, ¿no? Claro que sí. O sea, la prenda, la chompa vintage de tu abuelita no tiene una bola y hoy en día te compras una chompa, la lavas una vez y tienes 100 bolas. Así es. Te compras un polo, lo lavas dos veces y parece que lo has usado 10 años, porque todo el cuello se ejea, porque se comienza a percudir, porque las bolitas. Claro. Los estampados se cuartean y tienes polos de los años 80 que parece que no se los han puesto nunca. Entonces hay un tema importante de calidad y de estilo que trae también la ropa de segunda mano por el lado de la unicidad, digamos, ¿no? Estamos hablando del lado de la conciencia, por un lado, del lado de la unicidad, de diferenciarte por el otro. Bueno, una búsqueda de identidad, más como ad hoc y fuera de la masa. Y por último, tenemos todo el lado económico, que no es menor. Claro. Para una persona que le gusta comprar ropa, un proyecto como Las Traperas es un éxito, ¿no? O sea, una vez que levantas el prejuicio de la segunda mano, o sea, imagínate que tu presupuesto de ropa directamente se divide en tres y comienzas a gastar un tercio de lo que gastabas en ropa manteniendo o mejorando, en muchos casos, ¿no? La calidad de prendas que tenías, la diversidad de prendas que tenías, ¿no? Porque no sacrificas, en realidad, ni tu moda, ni tus opciones. En realidad, simplemente gastas menos. Claro que sí. ¿Y han tenido la oportunidad de levantar algunos indicadores para, de pronto, saber cómo han venido contribuyendo en ese tiempo de existencia a la sostenibilidad ambiental? Sí. No tengo ahorita como los últimos, pero son millones de millones de millones de galones de agua, ¿no? En todos estos años que se han ahorrado, porque más o menos cada kilo de ropa ahorra entre 1.500 y 13.000 galones de agua. Ahorra como 15 kilos de CO2. Entonces, la cantidad de kilos de ropa que se han recirculado, obviamente nosotros tenemos 12 años, son muchísimos, se multiplican en millones de millones de millones de galones de agua y toneladas, toneladas, toneladas de CO2 ahorrado. Más todos los empaques que se han ahorrado, que no es menor, y metros cúbicos de vertederos que se han ahorrado también, porque son espacios que por lo menos estamos demorando, ¿no? A ver si el mundo encuentra soluciones en el camino mejores de las que tenemos, que es tirar todo un pedazo de tierra y luego enterrarlo, o incinerarlo, que genera otro tipo de problemas, ¿no? Y el mundo comienza a ir en esa dirección, ¿no? Que definitivamente lo está yendo, pero bueno, como todos los cambios son procesos largos, hay tecnologías que están en desarrollo pero que no existen todavía, ¿no? Cada vez más orientadas a reciclar textiles, por ejemplo, ¿no? Acá en Perú, me parece, hasta la última investigación que hemos hecho nosotros, que es hace tres años, no hemos encontrado ninguna planta de reciclaje de textiles. Entonces, eso por ejemplo es una limitante súper grande. Sí ya hay el reuso de mermas de la industria en otro tipo de productos que son normalmente productos industriales como de limpieza o de aislamiento, pero no en volver a fabricar material para volver a hacer una prenda. Entonces, son como varios factores que tienen que suceder al mismo tiempo para que esta industria cambie. No es un cambio, o sea, por algo es la segunda industria más contaminante del mundo. O sea, no son cambios que van a suceder de la noche a la mañana. Hay muchos organismos ya como en agenda con este tema de la moda circular, de reducir el impacto de la industria de la moda. Pero bueno, todos son pequeños cambios que van sumando. Y nosotros somos pues una partecita de toda esa cadena que lo que hace es obviamente generar un espacio positivo para la moda, pero también aportar a este gran cambio que se da, ¿no? O sea, digamos, nosotros hemos sido los únicos en el mercado por muchísimos años. Ahora hay muchísimos emprendimientos chiquitos, algunos ya no tan chiquitos que trabajan el tema. Pero por muchos años fuimos los únicos. Lo que implicaba que éramos la única opción formal de poder recircular tu ropa en Lima. La única opción de comprar segunda mano de alguna manera segura, ¿no? Higiénica, ¿no? Porque no éramos como un espacio tirado en medio del centro de Lima, en un espacio ilegal de repente, ¿no? Donde no hay ningún control, ¿no? Entonces, bueno, todos esos factores han ido sumando y contribuyendo a un mercado que ha ido desarrollando claramente en toda esta historia que nosotros tenemos acá en Perú. Claro que sí. Causo curiosidad saber si la pandemia afectó o en todo caso contribuyó al crecimiento de la clientela que ustedes manejan. Yo creo que contribuyó, pero más que por la clientela, que bueno, ha sido un efecto secundario, porque muchísimas personas se pusieron a vender su ropa. Ok. Entonces, de alguna manera se masificó la acción de generar, o sea, se comenzó a generar un mercado de segunda mano desde el individuo, ¿no? Claro. Entonces, digamos que si hasta ese momento las traperas y de repente dos o tres emprendimientos más ya existían, en la pandemia yo te puedo contar cien, que me acuerdo, y deben ser bastantes cientos más. Claro. Todos son emprendimientos de una persona que en su casa tomaba fotos de su ropa, la de su tía, la de su prima, abría su página en Instagram y comenzaba a colgar cosas y venderlas, ¿no? Ok. Ok. Muchísimos de esos emprendimientos, ¿no? Entonces, por un lado se potenció la venta online, que siempre ayuda porque obviamente es mucho más accesible, porque no todo el mundo puede ir a tu tienda, no todo el mundo vive cerca. Y por otro lado, se normalizó, ¿no? Lo cual definitivamente es un aporte al mercado de segunda mano. Por supuesto. Buenísimo. Y hemos visto ahí en las imágenes que van pasando mientras conversamos que han tenido alianzas y apoyo de influencers como Anaida Gárdenas, ¿no? Y también trabajan de la mano con empresas privadas, ¿no? Cuéntanos de ella, por favor. Bueno, nosotros hacemos closet sales, que son como ventas especiales de closets de personas que tienen influencia, ¿no? Influencers, diferente tipo de influencias. Pueden ser actrices o no, o fashionistas. Entonces, Anaí, por ejemplo, Anaí, Karina Jordán, Jimena Díaz, ahora último, estoy tratando de acordarme de las últimas, Caterina Donofrio también, bueno, me estoy olvidando de muchas, pero hemos hecho Evelyn Ortiz, hemos hecho muchos closet sales a lo largo de estos años, en los últimos años muchos más. De, es que todo el mundo tiene ropa que no usa, o sea, eso es una realidad. Totalmente. Todo el mundo tiene ropa que no usa. Las actrices tienen que influenciar mucho más, porque obviamente su profesión les requiere, ¿no? Muchas más opciones de vestimenta que las de una persona que tiene otro estilo de vida. Claro. Entonces, bueno, lo que hacemos con ellas son ayudarlas en el proceso de recircular su closet. Entonces, ellas obviamente les interesa el tema y están súper contentas de que su ropa no solamente está haciendo feliz a otra persona, sino que además está teniendo un fin positivo para el planeta, ¿no? Porque de alguna manera se aseguran, pues, ¿no? De que esas prendas realmente no terminan en una mafia de segunda mano o en un vertedero, finalmente, ¿no? Por más que las dones, no sabes de dónde van a terminar. Eso por un lado. Y por otro lado, desde el año, desde finales del 2021 comenzamos a tener alianzas corporativas. Las hemos intentado por muchos años, pero si en el público general todavía era difícil, en las corporaciones aún más, ¿no? Claro. Y fue algo que en algún momento dejamos de insistir porque era energía y tiempo usado en algo que no está dando fruto. Pero bueno, a partir del 2021 ha comenzado a pasar que nos han comenzado a buscar, lo cual es un éxito. Hemos hecho una alianza con Mall Plaza. Tenemos una tienda ahí desde finales del 2021. Que ha sido nuestra primera tienda en un espacio retail masivo. Luego, digamos, de las alianzas grandes, hemos tenido esta última que hemos tenido con Falabella. Que también fue una alianza que se cocinó por muchísimo tiempo. Porque, obviamente, para una empresa como Falabella, tomar algo así requirió muchos cambios internos. Claro. Y la verdad que les doy todo el crédito porque hemos tenido muchos aliados internos que han hecho el trabajo, digamos, de poder crear el espacio y ajustar los procesos y los sistemas internos de ellos para poder acoger a una iniciativa como la nuestra. Claro. Y en abril se realizó, el año pasado participamos junto con ellos de una campaña de recirculación de Denim, que la cara de esa campaña fue casualmente Anaida Cárdenas. Pero bueno, fue una iniciativa bastante más chica, digamos. Y este año, en abril, hicimos dos truques con ellos. El primer truque que se hizo en Falabella de Yokey Plaza y el segundo que se hizo dos semanas después en la tienda de Falabella de Plaza San Miguel. Fue un éxito. O sea, estadísticas son de a dos prendas por minuto. Una comprobación de que el mercado existe, de que la necesidad está ahí, de que este es un tema que no es menor y de que realmente el impacto que se puede generar a través de la moda circular es incuantificable en este momento. Totalmente cierto. Paola, cuéntanos un poco antes de culminar con la entrevista acerca de los reconocimientos que han ido cosechando en esos 12 años de existencia, por favor. Bueno, como nosotros fuimos de los primeros, eso también coincidió con que fuimos de las primeras startups que existieron en Perú. Entonces, hay muchos reconocimientos que tenemos como de esta primera fase del Perú apostando por las startups, por la innovación. Fuimos la primera generación de Startup Perú, la segunda generación de Huayra, que fue un premio que, bueno, una incubación, fue la primera incubadora que existió en Perú que fue Telefónica y venía con un premio. De ser elegido para esa incubación. También hemos sido elegidos en San Marcos para una incubación. Hemos sido incubados también por Agora, que es la incubadora internacional más grande, creo yo, por lo menos la más especialista en empresas sociales. Hemos sido parte del proyecto, que fue uno de los primeros proyectos que tuvo Kunan, que se llamaba Marcas que Marcan, donde se eligieron 20 emprendimientos. Y bueno, yo como emprendedora mujer también, porque también he coincidido con una tendencia en darle luz a las emprendedoras mujeres. Fui elegida como una de las dos emprendedoras que marcaban tendencia en Perú por Facebook, con un proyecto que tiene que se llama Mujeres que Hacen Historia, por la fundación Ellen MacArthur, luego por la fundación... Se me fue el nombre ahorita. Pero bueno, sí, hay otro ranking que es E-100. Muchos son nominaciones, algunos involucran premios. Y bueno, siempre es lindo tenernos, obviamente se agradecen, ¿no? Pero hace muchos años que la verdad que nosotros también dejamos de postular y de estar en ventana en este mundo del emprendimiento por un tema de capacidad, ¿no? Es un mundo que también te quita un montón de foco, te requiere mucho tiempo en postulaciones, en estar presente en muchos eventos, en participar de rondas de inversión, ¿no? Y bueno, le dimos foco a otras áreas de nuestro proceso de crecimiento como emprendimiento y de consolidar otro tipo de procesos y esas cosas. Qué bueno, qué bueno, Paula. Y para quien quiera conocer un poco más de ustedes, ubicarlos, saber lo que están realizando, ¿cómo podrían encontrarlas para saber más de Las Traperas? Nos encuentran en redes, Instagram y Facebook como Las Traperas Perú. Nos encuentran en TikTok, que acabamos de entrar, creo que también como Las Traperas Perú. Tenemos una web, y esta es la parte importante, lastraperas.com. En esa web ustedes pueden encontrar absolutamente todas las prendas que nosotros tenemos en stock en este momento. No nos tienen que preguntar si están disponibles, la web se actualiza segundo a segundo. Todo lo que está ahí son prendas disponibles para recircular. Todas las prendas que están ahí han sido revisadas uno a uno y está garantizado que están en perfecto estado, como nuevas, pintadas. Excelente. A precios increíbles. A precios increíbles. Y además tenemos dos tiendas. Tenemos una tienda en Barranco, una tienda en Mall Plaza Bellavista, y muy pronto, esperemos ya en junio, vamos, estamos abriendo nuestra tercera tienda, que todavía no podemos decir dónde es, pero es en otra cadena de malls, en otro mall importante en Perú. Excelente. Sería nuestra tercera prenda en un espacio un poco distinto al corte que hemos tenido. En todas estas tiendas ustedes pueden traer las cosas que no usan, y tienen dos opciones. Una opción de usarla como parte de pago, ya para los detalles, por favor, escríbanos para que tengan todas las condiciones. Y la otra es dejarla de consignación, para lo cual necesitan un mínimo de 15 prendas que pasen el filtro en perfecto estado, y recibir un porcentaje de las ventas un par de meses después. Excelente. Entonces, ese es un poco nuestro ciclo, para todas las personas que tienen ropa que no usan, que son todas. Así es. Estamos aquí felices de seguir creciendo nuestra comunidad. Perfecto, Paola. Entonces, a rebuscar en el closet y sacar toda esa prenda que no usamos para poder darles un segundo uso y oportunidad a otras personas también. Felicitaciones por los éxitos, por haberle dado este nuevo enfoque a la economía circular. Y muchas gracias por habernos atendido esta tarde, Paola. Gracias por acompañarnos en Pro con la Naturaleza. Los esperamos para seguir conociendo más sobre la conservación y el desarrollo sostenible para que seas un Pro con la Naturaleza. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!